Bueno, vamos a cantar una... ¿Qué tal? Sí Bueno, una zambita para mi amigo Franco y para mi amigo Pablito Ahí, métele Ay, Pablito Perfume de carnaval Me voy solo con mi suerte, la llevaré en mi recuerdo Bajo un año salga el robo, cortaba el aire un pañuelo Bailando una vieja zamba, yo le entregaba mis sueños El sol quemaba en la tarde, sinuetas que parecían Fantasmas amarillentos, llenos de tierra y de vida Y yo rendí a tus ojos, sintiendo que me querías Ay, perfume de carnaval Ya nunca te dio olvidar Su piel llevaba el aroma de flor y tierra mojada Bellos recuerdos que siempre los guardo dentro del alma Hay tiempos donde han quedado, donde he perdido mis sueños ¿Quién sabe? ¿Quién sabe si ella se acuerda de un viejo mes de febrero? Y de aquel baile en el campo y de mi amor verdadero No quise decirle nada, dame en silencio esa tarde Y sobre sus tensas negras, dejé mis compras sentidas Me fui llevando sus ojos, un miércoles de cenizas Ay, perfume de carnaval Ya nunca te dio olvidar Su piel llevaba el aroma de flor y tierra mojada Bellos recuerdos que siempre los guardo dentro del alma ¡Ey! 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 ¡Ey!